Las cartas están echadas. En gran medida la conversación versó sobre nuestro acercamiento al hemisferio occidental. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela. La Casa Blanca resaltó que no existe ninguna conversación activa con el gobierno de Nicolás Maduro para exportar crudo venezolano a Estados Unidos, como intento de compensar la falta de petróleo ruso luego de las sanciones impuestas a Moscú. Rusia brindaba casi el 10% de las importaciones de crudo en Estados Unidos y este embargo ha provocado un fuerte aumento en el precio de la gasolina. Sin embargo, y frente a un posible, aunque igualmente criticado, restablecimiento de las relaciones económicas entre Caracas y Washington, surge una pregunta obligada. ¿Estaría Venezuela en capacidad de deproducir el petróleo suficiente y exportarlo a Estados Unidos? Según expertos, la respuesta es complicada. Cubrir la necesidad de los 670 mil barriles que hoy se importan de Rusia no es fácil. Esos crudos no se encuentran hoy en Venezuela. Hoy, básicamente, Venezuela no tiene una capacidad de aumentar su producción porque no ha hecho los planes de inversión y mantenimiento a la industria petrolera. PDVSA no tiene el músculo financiero para hacerlo. Es verdad que Venezuela hoy en día ya produce alrededor de 600 mil barriles diarios promedio, pero exporta casi su totalidad a China y una pequeña parte a Cuba. Para vender lo suficiente a Estados Unidos, debería producir cientos de miles de barriles extra, un proceso que, de acuerdo a analistas, tomaría mínimo un año y medio de inversiones y adaptaciones. Además, el escenario de las sanciones tendría que salir del juego o, por lo menos, que se logre la concesión de licencias a empresas foráneas para producir en Venezuela. Otra posibilidad, que Venezuela exporte los pocos excedentes que tiene en este momento. De allí podría tener, para poder traer a las costas aquí del Golfo, o la refinería del Golfo, alrededor de unos, si dijimos, tenemos 50 en Cuba y más o menos paga la deuda como unos 200, como la mitad, 250 mil barriles. Además, el crudo venezolano es pesado y extra pesado y produce altas emisiones de azufre. Esto significa que la calidad no está a la altura de los estándares internacionales, pero las refinerías estadounidenses podrían limpiarlo y la cercanía entre Estados Unidos y Venezuela facilitaría el transporte. Esto si Washington busca solo reemplazar lo poco que importaba de Rusia. Si lo que se busca es que Venezuela supla un poco más de eso, ya ahí estaríamos hablando de inversiones, de un montón de cosas, de ingredientes adicionales. Ingredientes adicionales que parecen no tener, debido en parte, según expertos, a políticas cerradas en el manejo de la petrolera estatal. La gente habla así de abrir y cerrar producción como si eso fuera un, no sé, un grifo de agua. Este no, hay dos cosas esenciales para producir crudo y es tiempo y dinero, y mucho dinero. Se puede hacer otra vez dependiendo de qué tanto pueda Venezuela hacer con la reparación de la infraestructura que existe actualmente, pero no inmediatamente. Con la fuerte presión política sobre la administración Biden para aliviar el peso en el bolsillo de los consumidores estadounidenses cada vez que llenan el tanque, la Casa Blanca ha emprendido conversaciones con países sancionados como Venezuela e Irán. Sin embargo, no se sabe el tipo de frutos que las mismas puedan arrojar. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington.